¡Viva! 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 se enrogecieron los cielos a esos de media mañana del viento quedó soplando una vez que tuvimos el agua vi los pájaros volados moviendo suave su gana, que el campesino llegó, la tierra donde la brava. Sobre todo en silencio, la gente quieta esclava, porque rezaban el ángeluz, al sol de media mañana. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el ángeluz, al sol de media mañana. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba. Porque rezaban el ángeluz, al sol de media mañana. ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! 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 ¡Viva San Isidro ¡Gracias! 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 ¡Viva Radioz'vero! ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias!